En la ratonera ha caído un ratón DJ Mouse Estás escuchando el bolito Mix 3 Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Llorando me alegre Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida DJ Maus Una lágrima Y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa trancionera Meña y falsía Meña y falsía mujer Señor Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Estás escuchando El bolito Mix 3 Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Quiero mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal No con un beso No con un beso ¿Quién no busca Un amor Cuando se enfrenta A la soledad ¿Quién no sueña despierto Y cierra sus ojos A la realidad? ¿Quién está en todo feliz Si no paso Alguna noche Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión ¿Quién no estrecha una mano Cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás Una carta de amor Que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romance En un rincón de un portal Y amó bajo el manto De la oscuridad Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se nuble Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón ¿Quién si es suyo el error? No llama a quien ama Y le pide perdón ¿Quién no le faltó el valor? ¿Quién no le faltó el teléfono ¿Quién no le faltó el teléfono? Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón No hay alguna razón No hay alguna razón Ya no te canses más Entiendo todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar En mi persona A un rey más no tengo corona Así que está muy definido Yo soy guerrión de otro nido Sé que a dónde yo voy No hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos con distintos caminos Tu gran mujer yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos y de frente Dos Y hoy se tiende la mano Para decirse adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias por tanto cariño El aplauso hoy es para ustedes De nuestro corazón, gracias Gracias, sí, gracias por tanto amor Estás escuchando el Polito Mix 3 Miro al pensar Quiero tu imagen Oh, qué linda estás Tú eres bella Y remembranzas Hago el sentir Oh, sí, tu cuerpo en mi frente Quiero quemar Mi cuerpo en ti Vuelvo tenerte Quiero tenerte A ti, a ti mi amor A ti Tan solo a ti Solo a ti Tan solo a ti Música Hace un buen tiempo Ella quiso derrotar Las remembranzas Que el diario llevo Pero el destino Hizo una unión para siempre Y nuevamente Hice lo mismo Hoy Remembranzas Que llevo Nunca Déjame 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 Música He pasado mucho tiempo Voy a llegar Ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti Es mi soledad amarga, mi vida feliz, todo es mi mar Y un gran vacío caí en mi alma, porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz de mi corazón, cansado de buscar amor, amar Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre ayer te olvidaba, a mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú Estás escuchando el bolito Mix 3 Es luna, tú que lo ves Dile, cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile, cuánto lo extraño DJ Mouse Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Dile, cuánto es que sufro Dile, cuánto es que sufro Luna, y dile que Vuelva Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? tu luz, su sendero, porque quizás no es bueno, no es bueno, quizás no es bueno. Yo daría lo que nunca vi, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón, para toda la vida. Yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciar tu piel, en silencio te deseo así, porque no eres mía, esperaré pacientemente a escondidas, y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar, el cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar, yo daría lo que nunca vi, por una noche junto a ti, ser amantes en tu soledad, si algún día llegara. Estás escuchando, el bonito mix 3. Tal vez ya no recuerdes, que yo fui el primero, que te beso en la boca, hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes, que todavía te quiero, que todavía te espero, para quererte más. No quiero que me digas, los dos somos culpables, no quiero oír decirte, que no me quieres más. Si la vida te puso, por algo en mi camino, deja que mi cariño, sea tuyo y nada más. No puedo convencerme, que todo ha terminado, pasaron tantos años y todo, ¿para qué? Un chiste desengaño, que tiene uno en la vida, le doy la despedida, llorando a quien se fue. DJ Mouse Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti, entre más que a la instancia, más te quiero junto a mí. Yo quisiera olvidarte, y acabar con mi sufrir, pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más que a la instancia, quiero pronto regresar, para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz. Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño por el día, en que me puedas amar. Solo pido amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría, y me dejes regresar. Yo te quiero vida mía, y me dejes regresar. Yo te quiero vida mía, y me dejes regresar. Ay amor Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más y a distancia, quiero pronto regresar. Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me baña Oh, como ayer, escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama Me preguntan si pronto nos la volví Y tú, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no vuelvo a respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba de mis pies Apareces tú y me muero por vivir No apareces tú y me muero por vivir Estás escuchando el rolito Mix 3 Ay, qué pena y melancolía Al saber que poquito a poquito se olvidan de ti Si vieras, buena mía Tus tensiones se van apagando casi sin sentir Es cierto, dolió mucho tu partida Para muchos fue el negocio de su vida Fue mentira que muriera de tu dolor Tus recuerdos también son signos de besos Con películas y retras de tu vida Y eso sí, tú me lastima el corazón Yo te sigo recordando Para mí te sigo recordando Tú no has partido jamás Algún día, yo no sé cuándo Cantaremos juntitos adiós por allá Yo no sé cuándo Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil paradas bastaría Ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabemos del fero Gracias a Discomóvil Enigma Hemos escuchado El Bolito Mix 3 El Bolito Mix 3 Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues niña te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Gracias a Discomóvil Enigma Hemos escuchado El Bolito Mix 3